Bueno, la primera sensación es una sensación de agradecimiento, porque el alto rendimiento a nosotros en nuestra carrera de entrenador en este momento está bastante complicada, porque una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad, que convivimos con los resultados, y tener esta posibilidad de seguir trabajando en este club, la verdad que tengo un gran sentido de decir gracias, bueno, primero a la gente del club, a los directivos, a los dueños, obviamente a la dirección deportiva, y ahí adentro entran mis jugadores, y todo ese equipo que hay detrás del equipo, que me han ayudado a que este año, bueno, hasta el día de hoy, que nos faltan dos partidos, el trabajo ha sido de menos a más y ha sido muy bueno su comportamiento, es en primer lugar decirle gracias a ellos, tengo el sentido de, de verdad, muy agradecido por esta posibilidad, y bueno, y después también decirle gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que son mi sostén emocional, y que la verdad, bueno, ellos hace mucho tiempo han sufrido un poco lo que ha sido siempre mi pasión personal, y bueno, y ellos me apoyan, y bueno, y siempre están conmigo en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, agradecer a ambas partes, pero una mención especial también para mi familia. Bueno, en este momento supone un gran reto, y estoy sintiendo también una gran responsabilidad, al mismo tiempo que siento agradecimiento, siento una gran responsabilidad, porque, bueno, hoy el equipo está en una de las ligas, si no, la liga más competitiva que hay en el mundo, y bueno, y ni bien firme, ya enseguida cambié el chip y empecé a pensar en todo lo que tengo que hacer el año que viene, el plantel que vamos a tener, bueno, la pretemporada, y bueno, enseguida se me vino un montón de cosas y un gran sentido con mi equipo de trabajo, de responsabilidad, y ahí, bueno, sentir que van de la mano los deseos del Leganés con los míos, la verdad que es algo que, bueno, que a mí me reconforta, porque lo que quiere el Leganés, que es crecer, es lo mismo que quiero yo. Bueno, pueden coincidir un poco con el inicio, ¿no? Bueno, porque el inicio fue difícil, había mucha incertidumbre, como lo hay en el deporte, en cada partido hay incertidumbre, pero bueno, nosotros, o yo comprometí a mucha gente para que viniera a ayudarnos y, bueno, las cosas no nos iban bien a nivel de resultados, pero bueno, puedo decir en la primera etapa, yo llevo igual de mal, o cuando uno pierde, como siempre, pero voy aprendiendo también a digerirlo de una manera, o creo cada vez mejor, que bueno, que cuando uno da lo mejor, bueno, es como tiene que aprender a pasar página, y bueno, es algo que con el tiempo voy tratando de llevar lo mejor, pero puedo decir que las primeras jornadas, ¿no? Bueno, eso es un gran valor, yo creo que eso es una, la confianza es un gran valor en la gente y sobre todo en los momentos difíciles. Yo siempre digo que en los momentos difíciles sí van para algo que es para conocer a la gente. Uno, en el entorno personal, uno siempre sabe realmente cómo son cuando a uno las cosas te van mal, cuando las cosas están jodidas, están difíciles. Cuando le va bien, bueno, todos tenemos muchos amigos, ¿no? Pero, no sé, a mí, por ejemplo, ese día que fuimos a Girona, que vino Felipe, padre, ¿no? Y me dijo, bueno, yo quiero decir públicamente que te voy a renovar por dos años para que todo el mundo tenga confianza, porque si uno está dudando, bueno, y es un momento difícil. Eso para mí, bueno, me dio una inyección, ¿no?, de credibilidad en lo que estamos haciendo y, bueno, de superarme o de hacer un poquito más, ¿no? Porque la fidelidad es algo también muy importante en este trabajo. A pesar de que, bueno, nosotros convivimos con el día a día, sentirte en un lugar donde hay una comunión, bueno, a mí me ha ayudado muchísimo. Ha habido momentos muy lindos, sobre todo el partido en Getafe, un partido muy lindo para nosotros. Primero por el triunfo y después porque, bueno, el equipo empezamos una semana que para nosotros fue muy importante. Yo creo que esa semana, esos siete puntos que hicimos, esa semana, Valladolid, Getafe, bueno, fueron para nosotros, como diciendo, bueno, este año no se nos escapa, ¿no? Y después, bueno, porque es el derbi, la cantidad de gente que fue, cómo nos despidieron, cómo nos recibieron ellos también. Pero, bueno, yo creo que Getafe está haciendo una gran temporada y nosotros también. Entonces, bueno, somos clubes, somos rivales, pero en la competición yo creo que ambos clubes estamos también creciendo y eso es un gran valor. Bueno, yo creo que, sobre todo, que la familia está, los dueños están muy unidos. Cuando dicen un club familiar, bueno, pues sí, sí, está la familia involucrada, ¿no? Pero, bueno, que la familia es cercana, pero está involucrada en el club. Eso, digamos, no se ve en muchos lugares. Y eso para mí, bueno, tiene una conexión entre lo familiar y lo institucional, lo empresarial, lo deportivo, todo junto, bueno, que hace que las cosas sean más sencillas. Nosotros hoy, bueno, desde ayer a hoy, en cuatro o cinco horas, es muchísimo trabajo, por ejemplo, desde cara al año que viene. Renovaciones, bueno, instalaciones, cambios de infraestructura, bueno, porque todos estaban ahí. Entonces, bueno, eso es algo que a mí me sorprendió gratamente. Bueno, el empuje que tiene, bueno, Felipe, padre, Felipe, hijo, que quiere, lo distingo así para que la gente se dé cuenta, ¿no? Es un chico muy inteligente. Chema, para mí, es una persona increíble. Y para mí, bueno, Victoria es el toque de calidad, no de distinción que tiene el club. Bueno, a Joseba, que lo conozco este año por recomendación de Chema, la verdad que se ha agrupado muy bien a lo que nosotros hacíamos y, bueno, me parece un chico muy humilde, con mucha energía, con mucha ilusión y, bueno, que ha crecido mucho este año y se ha, la verdad, ha hecho mucho esfuerzo por adaptarse con nosotros y eso, bueno, es un gran valor. Lo mismo que Miguel. Miguel es un chico muy capaz, muy preparado, muy detallista. Bueno, Carlos es mi amigo que me regaló la vida. Nos conocemos desde, bueno, de que teníamos 17, 18 años hasta el día de hoy. Bueno, y siempre hemos estado juntos o separados por diferentes momentos de nuestra profesión como jugadores y entrenadores. Pero, bueno, aparte de que es una persona que tiene muchas capacidades que yo no tengo, bueno, me ayudan a ser mejor. Y, bueno, y Xavi es una persona muy curiosa, muy extrovertida, que, bueno, que también me ha ayudado mucho a afianzarme en cosas que yo creía sin haber estudiado, sin haberme preparado, pero, bueno, que me pude apoyar en él para ser mejor entrenador. Bueno, no somos muchos, pero, bueno, somos, digamos, la gente que vinimos de entrada. Después, bueno, vuelvo a repetir que hay un gran equipo también ya en el club que, la verdad, que siempre nos ha empujado para que esto pueda seguir funcionando. Bueno, primero creo que es un tema de mentalidad nuestro. No hay nada extraplanetario que exista en el estadio, sino que yo creo que cuando ya salimos y vemos a la gente que nos está empujando y es energético, eso sí creo que es muy importante, lo que nos transmite la gente. Y que la gente, ya sabemos que acá somos muy fuertes. Yo creo que el jugador ya sabe que nosotros somos muy fuertes. Entonces, eso es algo tangible porque la confianza no nos fueron dando los resultados. Entonces, ese famoso partido con Barcelona, que yo creo que ahí un poco empezó a la credibilidad en que nosotros acá somos duros y, bueno, y nos fuimos creyendo y ganando en confianza. Bueno, hemos perdido algunos partidos. Esperemos ahora con el español, que es un partido muy, muy difícil, porque ellos vienen en muy buena racha poder sacarlo adelante. Pero, sobre todo, es que hay una gran comunión entre jugadores, gente, los aficionados que alientan y, bueno, esa afición que a nosotros nos da ese punto que necesitamos para sacar los partidos adelante. Bueno, más que sueño diría deseo, ¿no? Porque soñar uno sueña a veces cosas que no son congruentes, ¿no? A veces, pero mi deseo realmente es dejar la camiseta cada año en un lugar mejor, ¿no? Ese es mi deseo porque creo que yo cuando creo mucho en los legados de los equipos y el equipo viene creciendo todos los años y sé y soy consciente, somos conscientes todos que a medida que vayamos mejorando va a ser cada vez más difícil porque la competición va a ser más ardua, van a ser mejores los rivales, vamos a tener que luchar más contra nosotros mismos, pero mi deseo es que podamos dejar cada año la camiseta en un lugar mejor. Por ahí bajaremos un poquito porque el año que viene va a ser la competición muy dura, pero bueno, por ahí no quiere decir el nivel de puntos, pero la estructura puede estar mejor, el plantel puede estar mejor preparado, la cantera puede estar mejor, podemos incorporar jugadores en nuestra cantera, las instalaciones van a estar mejor, eso quiere decir mejorar a todos los niveles, dentro y fuera del campo.